Cuando quieres escanear tu auto con un escáner o lector de códigos y al conectarlo notas que tu aparato no tiene corriente, para arreglar este problema lo primero que vas a hacer es poner el interruptor de encendido en la posición de ON, que es donde hay corriente en el tablero pero no ha encendido el auto. Enseguida vamos a verificar que el toma corriente y el encendedor de cigarros tengan energía. Si no tuviera alguno de los dos, esa puede ser la causa de que no encienda nuestro escáner o nuestro lector de códigos. El toma corrientes, si tiene energía, ahora sigue el encendedor de cigarros. Vamos a conectar. Ahí está conectado. Y verificamos que no hay corriente en el encendedor de cigarros. Ahora lo que sigue es identificar el fusible del encendedor de cigarros. En este caso es el fusible de 20 amperes que dice SIG de color amarillo. Vamos a la caja de fusibles y vamos a ver si ya no está encendiendo. Ahí revisamos. Y resulta que no funciona porque no tiene fusible. Ahí le vamos a poner uno amarillo de 20 amperes. Ahí quedó listo. Entonces ahora revisamos si ya hay energía y ya quedó listo. Ahora vamos a ver si ya enciende nuestro escáner o lector de códigos. Vamos a ver. Ahí está. Conectado el lector de códigos en este caso y ya está funcionando. Ahora sí ya podemos escanear. Nos metemos al menú y nos marca los códigos de falla pendientes. Revisamos y nos marca el código P0172. Este ya va a ser tema de otro video. El procedimiento para revisar un carro escaneando es primero conectas el escáner o lector de códigos. Enseguida vas a borrar los códigos. Vuelves a escanear y los códigos que salgan los buscas en Google y sobre de eso vas a reparar. Una vez que termines de reparar vuelves a borrar los códigos. El lector de códigos o escáner a veces no tiene corriente porque está unido al tomacorrientes o en ocasiones al encendedor de cigarros. Con un fusible fundido entonces no hay corriente directo a nuestro aparato. Una vez que corregiste el fusible fundido pues ya hay corriente.